Ani Leonhardt, la usuaria de la titana hembra, por fin ha sido liberada al cristal, y muchos se preguntan qué camino tomará de ahora en adelante. Y la verdad es que podrían haber muchas respuestas en Shingeki no Kyojin, pero en específico, para disfrutar de este video en plenitud, te recomendaría al menos volver a ver el episodio 25 del anime. El episodio 25 del anime fue el último de la primera temporada, y por eso, tuvo ciertos cambios junto con el episodio 24, ya que se trataba de cerrar un poquito esta temporada inicial de Shingeki no Kyojin, y hasta el momento, no disponían de todo el material de la saga cuando Rainer y Bertolt revelan sus identidades. Es por eso que se agregó material original en estos dos episodios, y más allá de parecer un simple relleno o algo hecho por hacerse, realmente el hecho de disfrutarlo con el nuevo capítulo del manga toma un sentido realmente interesante. Es por eso que te pido encarecidamente que para disfrutar de esta teoría y en general de la serie, vuelvas a ver este episodio 25. Ya que es material que únicamente se encuentra en el anime, como ya te mencioné, ya que el manga continuaba en el volumen 8, y no tuvo como este cierre de temporada, por lo cual esta escena toma un sentido interesante. Lo que ocurre en esta escena, que te repito, la vas a disfrutar mucho más cuando la vuelvas a ver en el anime con lo que ya sabes. Muy bien, lo que pasa es que Eren pierde el control de su poder titánico y acelera su regeneración, sin embargo, suelta unos diálogos increíblemente interesantes y ajustados a la actualidad del manga. Eren dice lo primero, Destruiré todo el mundo. Soy libre. Eren habla exactamente con las palabras que ha utilizado para activar el poder titánico, y de hecho, si ponemos el plano de la cara de Eren en modo berserker, con el plano de la cara de Eren diciendo que exterminará a todos los no eldianos del mundo y los aplastará con el titán colosal, toma realmente muchísima similitud cuando Eren activa el retumbar de la tierra y los colosales. Te estoy poniendo esta imagen para que realmente aprecies mi manera de ver ciertos momentos de la serie. Muy bien, ahora, lo siguiente viene concerniente al diálogo que le dice el padre de Annie a Annie Leonhardt, que también se va a ajustar a lo que está ocurriendo ahora mismo en el manga, ya que el padre de Annie le dice a Annie, Aunque te nemistes con todo el mundo, aunque todo el mundo te odie, papá siempre estará de tu lado, y por favor, prométeme que vas a volver a casa. Exactamente estas palabras son las que le dice el padre de Annie a Annie. Como ya habíamos mencionado, el padre de Annie en el manga 100 o 101, aparece y dice que sabe que su hija aún sigue con vida, aunque siga en la isla paraíso. Es por eso que aún esta promesa sigue en pie, la promesa de que Annie vaya a regresar algún día. ¿Y cuál es esa manera que tiene Annie para volver a casa con su padre y cumplir su promesa? ¿De qué manera Annie va a poder regresar a casa? Pues enemistándose con el mundo, que el mundo le odie, aliándose con Eren. Hola que tal, muy buenas, este es Kakashi del futuro, el cual a partir de este punto del video, te voy a recomendar que lo veas completo, o sea, para que lo entiendas, porque la conclusión a la que llegué es increíble. Así que pues bueno, nada, a partir de este punto no lo puedes quitar. Advertido. Annie es un personaje totalmente diferente a lo que es Reiner. Annie ya había enseñado ciertos rasgos de no ser fiel a Marley como tal, y tampoco interesarle Eldia. Sin duda, lo único que ella quería era regresar a casa, y después de infiltrarse lo único que quería era dejar de seguir la corriente en la cual se encontraban Reiner y Bertolt de querer cumplir una misión como guerreros. Incluso, ella declara que ha fallado en convertirse en una guerrera a pesar de todo, justo después de ser descubierta por Armin. Es por eso que Annie tiene un papel totalmente distinto, por lo cual, aunque ha despertado, no sería fiel a los Marleyanos. Y de hecho, algo muy curioso es que, al igual que Eren, tienen únicamente un objetivo. El de Annie es volver a casa con su padre, y el de Eren es el hecho de proteger a todos los Eldianos. En específico, la gente que más les importa a los dos es lo único que quieren salvar, es por lo que están luchando y su objetivo final. El de Eren también está en la libertad, pero de momento lo que está buscando ahora, con los colosales y con el retumbar de la Tierra, es el destruir al mundo, destruir al menos las bases militares del mundo para poder tener paz y salvar a los suyos. Algo muy curioso es que Eren desistió totalmente de su ataque cuando vio a Annie llorando. Es muy posible que haya significado algo para él. Sin embargo, hay algo más curioso que quiero decir, y es que justo cuando Annie cierra los ojos y está llorando, es cuando se cristaliza para siempre. Y hay algo que mucha gente no considera, o al menos creo que no lo he mencionado yo en mis videos. Y es el hecho de qué pasó con la conciencia de Annie en esos cuatro años, ya que después que cierra los ojos no los vuelve a abrir para absolutamente nada. Es como si su conciencia se hubiese desvanecido, o se hubiese ido a otro plano dimensional. Por lo cual existen muchísimas, muchísimas curiosidades que me gustaría presentarte a continuación para establecer una especie de teoría con respecto a qué ocurrió con la mente de Annie. Y si es posible, quien haya despertado no sea Annie, sino otra persona que ha tomado su cuerpo y la conciencia de Annie se murió en ese momento. La conciencia de Annie se extinguió o desapareció en este momento. Por lo cual tomaremos en cuenta que es muy posible, por lo cual te pido por favor que abras un poquito la mente y pienses que es posible que la conciencia de Annie se haya ido para siempre, se extinguió, desapareció, se evaporó para siempre cuando se cristalizó y cerró los ojos. Muy bien, a partir de ahora te voy a establecer una conexión entre Ymir Fritz, la de los Caminos Invisibles y Annie Leonhardt. Primero que nada te voy a pedir que veas atentamente esta imagen. Esta titán hembra corresponde al episodio 20 titulado Erwin Smith y es después de que le atrapan. La expresión que hace es precisamente la misma de Ymir Fritz y también la que hace Eren cuando toca la mano de Historia Reis. Sin embargo, a diferencia de Eren con el gesto de la boca, si te fijas precisamente en los glóbulos oculares, te darás cuenta de que Ymir Fritz y Annie Leonhardt tienen precisamente un parecido en los ojos. Estos ojos realmente se parecen y mientras más los veo, más me convencen que se parezcan a los mismos. De igual manera, el gesto que está haciendo Ymir Fritz de llorar las lágrimas se asemejan al mismo gesto que hizo Annie Leonhardt antes de cristalizarse. Es por eso que creo que son elementos que están muy apegados. De igual manera, hay algo más que me gustaría comentarte, ya que realmente necesito que amplíes tu mente para explicar lo que voy a decir a continuación, ya que Shingeki no Kyojin es una serie que va a ir complicándose con respecto a ciertos temas porque existen dos dimensiones. La de los caminos invisibles y la de la dimensión donde ocurre lo que está ocurriendo. Es por eso que también me gustaría invocar la página 19 del manga 120. Justo después que Eren ve a Ymir Fritz en los caminos invisibles, le dice ¿Tú has estado sola todo este tiempo? Como reconociendo que algo en la esencia de Ymir Fritz. En este punto, Ymir Fritz aún no enseñaba a sus ojos, ya que estaban como oscurecidos. Sin embargo, le dice Eren ¿Has estado sola todo este tiempo? ¿Has estado aquí todo este tiempo? ¿Has estado específicamente en este lugar? Como si ya hubiese visto antes a Ymir Fritz. Por lo cual, mi teoría es la siguiente. Los elementos que se utilizaron para que Eren acceda al poder titánico no únicamente fueron Eren, Sik y su sangre real transformado en titán, sino también el hecho de que Annie haya estado cristalizada ha jugado un papel más que importante en el hecho de que Eren haya podido acceder aquí. Y te voy a explicar cómo esto puede ocurrir. Muy bien. Annie, después de cristalizarse, pierde su conciencia. Pero en los caminos invisibles, esa conciencia perdida que a la vez está ligada al poder del titán hembra hace que Ymir Fritz pueda manifestarse en una conciencia más o menos humana. Es por eso que Annie, al estar cristalizada y sin conciencia, hace que Ymir Fritz pueda manifestarse conscientemente en los caminos invisibles. Ya que es precisamente Sik Jäger el cual puede aprovechar esta manifestación de la conciencia de Ymir y pedirle cosas como lo serían crear las cadenas que tiene Sik cuando aparecen los caminos invisibles. Estas mismas cadenas. Por lo cual es súper importante que recuerdes esto, de que es posible que el hecho de que Annie esté cristalizada pudo servir como un catalizador, una manera de atraer la conciencia de Ymir Fritz a los caminos invisibles. Mientras Annie estuvo cristalizada Ymir Fritz tuvo la oportunidad de manifestarse y de hecho es después de que ella despierta que también se rompen todas las cristalizaciones de los colosales y es que Annie es liberada del cristal. Por lo cual es posible que quien haya despertado fuese Ymir Fritz. Aunque te digo, yo creo que fue más como un catalizador de su conciencia y quien ha despertado ha sido Annie. Annie estuvo como en un parpadeo ya que su conciencia desapareció pero apareció la conciencia de Ymir Fritz en los caminos invisibles. Y ahora que la conciencia de Ymir Fritz ha desaparecido o más bien Annie ha despertado, la conciencia de Ymir Fritz se ha manifestado en Eren haciendo que Eren tenga el poder de los 9 poderes titanes. Por lo cual me parece algo muy posible el hecho de que Annie no haya sentido el paso de los 4 años. Este es un plot a todo el video. Annie no sintió el paso de los 4 años porque su conciencia sirvió como catalizador de la conciencia de Ymir Fritz. Por lo cual es muy posible que estos 4 o 3 elementos se hayan juntado para que Eren pueda abrazar y liberar de alguna manera a Ymir. Gracias por hacerme caso y ver el video completo. Déjame abajo lo que piensas, pero quiero saberlo porque de verdad esa teoría me encantó cuando la estaba escribiendo por lo cual me gustaría que tú me digas qué te pareció. Y voy a estar leyendo tus comentarios, por favor. Y muchísimas gracias por verlo entero porque de verdad ojalá te haya gustado. Y bueno, me dices si quedó claro o qué tengo que mejorar para explicar mis ideas. Gracias.